De manera específica vamos a dirigir el interrogatorio y las respuestas del testigo a lo que tiene que ver con la agresión física que está contenida en la acusación como imputación. No circunstancias ni detalles de ese allanamiento que ya el tribunal tiene vasto conocimiento de las condiciones en las que se va.